Música Para nuestros televidentes de Conexión acompañando por supuesto una de las cierres de campaña por parte del municipio de Cibaté Roberto, bienvenido a Conexión y pues un cierre a Poseón bastantes ciudadanos nos acompañaron precisamente en la caravana y ya nos preparamos para un sinfín de actividades en el parque Sí, primero que todo agradecerle a todas las familias cibateñas porque esto es la muestra de la credibilidad de la garantía de buen gobierno de que tenemos la mejor propuesta política y hoy cuando miles de cibateños nos acompañaron desde muy temprano recorriendo las vías del municipio y concentrarnos acá nos llenan de motivos y de energía para hacer de los próximos cuatro años el mejor gobierno en la historia de Cibaté Pueden esperar que un hijo de Cibaté un habitante de Cibaté que conoce su municipio que lo quiere con honestidad con transparencia con pulcritud pero ante todo con compromiso y levantada por su gente estará gobernando el municipio y estará llevando las grandes transformaciones que nuestros vecinos que nuestros amigos necesitan sí, un agradecimiento a todos los líderes políticos líderes sociales líderes comunales a los partidos políticos que se han sumado en esta causa que no busca llevar a un cargo a una persona que lo que busca es transformar la forma de hacer política en Cibaté y que sin lugar a dudas se posiciona como la mejor opción de gobierno porque tenemos la representación la participación de todos los sectores del municipio porque conocemos nuestra tierra porque nunca la hemos abandonado y porque hemos logrado construir de la mano de nuestra gente las mejores propuestas para los próximos cuatro años que haremos familias unidas familias completas de todos los partidos políticos nos acompañan del partido liberal mi partido del partido cambio radical del partido centro democrático del movimiento político mira del partido de la U del partido conservador aquellos que no militan en ningún partido pero que también han visto Luis Roberto González esa mejor propuesta esa realidad esos resultados que hemos venido dando a través de estos 15 años de servicio público y que hoy se van a materializar para consolidarnos en las urnas el próximo 25 de octubre precisamente en ocho días ese mensaje para nuestros elegentes porque ya hoy finalizamos campaña el mensaje a mis vecinos y amigos es que no podemos confiarnos estamos a siete días de las elecciones vamos a seguir trabajando como si fuera el primer día de la campaña y vamos a madrugar a votar y vamos a hacer que este triunfo que no es de Luis Roberto González sino que es de un pueblo sea contundente el próximo 25 de octubre ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!